Nueva movilidad de ANSES Por esta razón, se debatieron diversos proyectos de ley. Luego de un intenso debate, una iniciativa consiguió media sanción en la Cámara de Diputados. El próximo jueves será discutida por los senadores. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. Al igual que el decreto presidencial, la movilidad de ANSES propuesta establece ajustes mensuales. Los mismos se harán conforme al último IPC. Es decir, si se sanciona, los jubilados y pensionados tendrán aumentos de acuerdo a la inflación de dos meses atrás. Además, se establece una actualización anual. La misma sería por el 50% de la variación entre el IPC y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, RIPTE. Esto permitiría que no queden congelados los saberes si hay estabilidad económica. La iniciativa garantiza un 110% de la canasta básica para un adulto mayor. Como resultado de esta medida, el bono de ANSES pasaría a integrar el haber previsional. Si bien no significa un gran aumento para los jubilados y pensionados, esto haría que el importe se ajuste por movilidad. Asinismo impactaría en el sueldo anual complementario, conocido como aguinaldo. Javier Milei decretó un 12,5% de ajuste extraordinario en abril. No obstante, el IPC de enero fue del 20,6%. Por ello, se plantea un 8,1% de aumento adicional por única vez. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, FGS, no será destinado al pago de sentencias firmes. Tampoco se usará para saldar deudas de la Nación con las cajas provinciales. Estas obligaciones serán canceladas con tributos que tienen asignación específica para ANSES. Es decir, el IVA, Impuesto País e Impuesto al Cheque. Los jubilados y pensionados cobraron en dos cuotas en abril. El proyecto de ley prohíbe que la ANSES vuelva a desdoblar los pagos. Javier Milei aseguró que vetará la nueva movilidad de ANSES si es sancionada. A pesar de ello, el oficialismo negocia con la oposición no vetar la ley si recibe apoyo para la ley BASES. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias. 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 Gracias.